Oh, oh, ya llegó, ya tengo música y todo el mundo va a bailar Música que yo le traigo, música de corazón Oh, oh, ya llegó, ya tengo música y todo el mundo va a bailar Con este ritmo tan bueno, pa' que baile el bailador Con sentimiento y sabor, con sabrosur y manana Yo le traigo aquí mi música al público bailador Pa' que tú puedas bailar Oh, oh, ya llegó, ya tengo música y todo el mundo va a bailar Con la clave y el reloj, vaquim, 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 vaquim Oh, oh, ya llegó, ya tengo música y todo el mundo va a bailar Ay, es la esencia de mi tierra, lo que me corre por las penas Yo vengo de las raíces, traigo la luna y el sol Tengo esencia de mi guapo, el vuelo de mi amor Música de corazón Ya tú verás lo que traigo, mira, ven, se me da a bailar Yo te traigo mi canción, oye, te traigo mi corazón Ya tú verás lo que traigo, mira, ven, se me da a bailar Y esto que te traigo es diferente, música para mi gente Ya tú verás lo que traigo, mira, ven, se me da a bailar Baila, no, pero gásalo de la noche a la mañana Ya tú verás lo que traigo, mira, ven, se me da a bailar Y se pega como se pega, seguro que se va a pegar Las raíces de mi tierra, nunca las voy a dejar Y aunque le cambien el nombre, el sol siempre se va a llamar Al final el que perdure, el que todos bailarán Y es por eso que te traigo, música para bailar Ay, es por eso que lo soy, mujer Pimba para la humanidad Pimba para la humanidad Y por eso cantor, merito, canto Y por eso bailar, merito, bailar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!